¿La isla de los famosos? ¿Cómo no? María Fer, venga. Hola. ¿Qué está haciendo aquí? Fernandito, ¿qué están armando ustedes aquí? No te podemos contar todavía, es una sorpresa. Estamos aquí ultimando detalles. Ultimando detalles, que sé bien la cadena, ya le dije que la cortara un poquito. Venga, María Fer, un aplauso para mi invitada. A esta invitada que les tengo esta noche, el paso por la isla de los famosos le sirvió para madurar mucho y para cotizarse aún más como modelo. Además de linda, demostró que es una dura y con unos principios y valores firmes. Es paisita, modelo, amante de los deportes extremos, le fascinan los caballos y anda ahora metida en un rollazo rarísimo de un show en el que termina bañada todo el cuerpo al estilo de flash dance. Ella es María Fernanda Yepes, la de la isla de los famosos. Hola. 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 Mi querida María Fer, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Yo feliz de estar aquí otra vez. Eso digo yo desde la isla de los famosos. ¿Qué has hecho? Después de la isla de los famosos, ¿qué pasó? La verdad, pues no te puedo negar que me sirvió, se me han abierto puertas, me ha ido muy bien, me han hecho muchas propuestas de trabajo. ¿De trabajo? Pues he hecho varias campañas publicitarias. Que estás de novia de un bobazo árabe, ¿cómo es el cuento? Ay, no. Tú sabes, tú sabes que para mí todos los novios de las mujeres lindas de Colombia son unos bobazos. Verdad. Por eso le digo bobazo, es una manera de decirle, porque no van a decir ahorita, es que, o sea, voy a decir que son bobazos. Es que nos morimos de la envidia aquí en este programa César y yo. Pero claro. Con los novios de todas ustedes. Sí, me gustan las esculturas exóticas. ¿Es árabe? No, de descendencia. ¿De descendencia árabe? De descendencia árabe. Ya. ¿Y qué hace? ¿No hay peligro de que me la tapen y me le pongan trapito? No, no, no hay peligro. Ah, bueno. No hay peligro. No están a poner el, ¿cómo se llama? La burca. La burca, sí. Ay, no, qué jartera. Pero es de aquí, artesanía pura, de descendencia árabe. Sí, pero es de aquí. De pronto pone Tajine, pero... No, es colombiano. No, no, es colombiano. Colombiano. ¿Y qué hace? Descendencia. ¿Qué hacen? Pues mira, yo no sé quién te contó ese chisme tan mal contado. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos separados. ¿Separados quiere decir peleados? Separados de distancia. Él no vive aquí, se fue a ir a otro país y pues por ahora estamos, digamos que en un receso. ¿Un receso? Sí. Igual es una persona muy especial, lo quiero mucho. Tenemos todavía contacto y pues no te puedo decir, está mi corazón, claro que sí. ¿Tanto corazón? Sí, señor. ¿Llegaste madurísima de la isla de los famosos? Madurísima. Toda seria, toda circunstancia. No, pero la verdad. No estoy de acuerdo con la información que estás recibiendo, porque está allá, está aquí, está. No quiere decir que los corazones... Yo voy a ponerle un poquito de seriedad, José Gabriel. ¿Cómo? Por nada, voy a ponerle un poquito de seriedad. ¿Le ponemos seriedad? A la cosa. A la cosa. Pero no, mentiras. No, es que es eso lo que te cuento. Estamos muy lejos, estamos distanciados, entonces que te cuento. María Fernanda Yepes nos va a mostrar qué es lo que va a hacer allá, no tengo ni idea, no sé para qué es la silla, la mica esa rarísima que está allá arriba, esa vaina, en fin, no sé. Démosla a ver, ¿no? Cesarión. Bueno, veamos. Veamos a ver qué es lo que va a pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 María Fer, felicitaciones, tan divina. La verdad, un aplauso para María Fer. ¿Qué otro? Ven, ven, ven. Ven por allá, loca. Adiós.